¿Qué pasa cuando un parlamentario de HB como Carmelo Holanda habla del funcionario del secuestro de Ortega Lara como un arresto? Me parece absolutamente intolerable y desde luego creo que es una de las dos cuestiones que hay que superar con más intensidad en la vida española. El que pueda haber en este momento un español como es Ortega Lara, privado de libertad injustamente por una banda criminal que le tiene secuestrado para intentar extorsionar al país me parece sencillamente inaceptable y desde luego es en esa lucha contra el terrorismo donde yo sé que está uno de los mayores esfuerzos de este gobierno y por eso este gobierno empezó a actuar desde el comienzo. Sé que va a ser una lucha difícil, dura, complicada, estamos preparados para ello, pero desde luego estamos dispuestos a movilizar hasta el último resorte que haya en la sociedad española y la aplicación estricta y minuciosa e impecable del Estado de Derecho para conseguir vencer definitivamente el terrorismo.